Dos personas perdieron la vida en un accidente automovilístico ocurrido sobre la carretera Zapotlanejo. Fue sobre el kilómetro 14 de la carretera Tototlana-Zapotlanejo, a la altura del poblado Los Coyotes, donde el auto salió de la carretera y terminó volcado con las llantas para arriba. Al acudir personal de bomberos y de protección civil de Zapotlanejo y del estado, localizaron una camioneta Jeep de color blanco y en su interior había dos personas de aproximadamente 60 años de edad sin vida. Luego de realizar las labores de rescate de los cuerpos, estos fueron llevados al anfiteatro de Zapotlanejo. Se informó que las víctimas habían salido del poblado de Tototlán y se ignora cuál era su destino. Voz informativa, Luis Everardo.